Música Música Octavio Herrera, yo nací en Venezuela, en Campo de Carabobo. Yo comencé muy joven a los estudios en la Escuela Bellas Artes. Y ahí comencé a investigar y a trabajar dentro de la geometría. Buscando la parte de la materia con el color. Buscando la parte, la expresión de cada forma, de cada color. Y hasta lograr lo que vemos hoy en día, que a mí siempre me han dicho que yo tengo un trabajo muy personal. Es un trabajo que tiene una personalidad, que tiene una riqueza dentro de la parte del color. A mí me dicen que soy un gran colorista, que domino la materia, que domino el color. Creo esa ilusión que existe en cada obra. Si no existe esa ilusión, para mí la obra no está completa. Como esa forma, esa línea que flota en ese espacio. Cuando uno ve la obra, uno ve que la línea flota en el espacio. Uno ve que los elementos triangulares son como espejos, que no existen. Porque eso está logrado con la materia. Inclusive mucha gente va y toca la obra para ver si en realidad no son cosas superpuestas. Es la ilusión que se crea con la materia y con la forma. Entonces, siempre me ha interesado esa parte física de crear ese tipo de problema ilusorio dentro de la obra. Y me pareció genial la idea de la embajada de organizar esta serie de exposiciones que se llama Geometría. Y bueno, lo que a mí me gusta mucho en la obra de mi papá es los colores. Me encanta, me parece que hay veces como veo las obras que se están haciendo poco a poco en la casa. Veo cuando pone el primer color, el segundo, cuando ya está casi terminado. Y a veces digo, no, eso no me gusta mucho. Y cuando de repente pone las últimas líneas, que hay veces la obra como esa que está ahí. A gris, blanco y azul, de repente pone líneas rojas. Yo digo, eso cambia todo y al final sí me gusta el cuadro. Entonces, yo tomo los principios de Corán, de trabajar con los altos relieves, pero de una manera más fina, más sutil y más suave. Los principios de la abertura hacia el espacio de esas obras que son objetos, los tomos de los artistas Mali, y la parte de la vibración de la forma, y después los tomos de los artistas ópticos, cinéticos. Entonces, yo siempre digo, la originalidad de la obra es que es una obra híbrida, que agarro de un poquito de cada tendencia y lo integro en una sola obra, para poder llegar a esa parte personal del trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!